hola qué tal muy bienvenidos a mi canal de youtube estás en el canal de ángeles mari y hoy os voy a compartir mis labiales tachan os voy a ir explicando tengo aquí la cajita uno a uno y bueno pues comentaros que son labiales no tengo muchos labiales porque soy bastante una persona bastante simplista no me gusta tener mucho de todo porque me estreso viva si por mí fuera tendría una barrita mágica que me la pondría siempre a todas horas y no me complicaría mucho lo que pasa que bueno ha ido acumulando compras de labiales como nos pasa a todas verdad y en este caso os voy a dar mi opinión hay lavales labiales de todo tipo desde productos de alta gama de labiales hasta productos de bazares chinos etcétera y os voy a ir explicando uno a uno mis labiales si los volvería a comprar si me han gustado si no me han gustado mi opinión si os lo recomiendo si no y de todo lo que pueda os voy a ir poniendo el link en la parte inferior de este vídeo así que ella sin más comenzamos bueno os voy a ir dejando por aquí las fotos vale de los labiales y vamos a empezar con este labial este labial lo tengo hace bastante tiempo si os digo que lo tengo hace ya madre mía cuánto tiempo hace que tengo esto por dios cinco años o seis imaginaros y bueno es un color nude así rosita os voy a decir es de la marca oriflame de cosmético esto solamente lo podéis obtener a través de distribuidores independientes vale y es el pure color nude ink vale es una gama de pintalabios que como hace tantísimo tiempo que me lo compré digo voy a mirar a ver si todavía están a la venta y sí que están lo que pasa que a lo mejor no en el mismo color vale pero sí que están este labial me lo compré porque siempre me gusta tener una barra así clarita color nude es un rosa clarito y os voy a enseñar como como pigmenta no pigmenta excesivamente vale a ver un momentito esta es la pigmentación que tiene como veis apenas se ve o sea es como un simple brillo de color rosa y tiene una textura muy untosa mantecosa tanto que hoy hace calor y un poco más fijaros se me dice se me ha churreteado que desastre bueno pues eso porque me estaba haciendo para que lo veáis vale pero ya os digo que es un color que es que me he pintado hasta en los dos sitios lo veis este rosita de aquí o sea apenas se aprecia es un pintalabios que no volvería a comprar sinceramente no me gusta para nada no sé si ahora han cambiado la formulación de este pintalabios de oriflame lo ha estado mirando vale como nueve euros el pintalabios hay en la misma gama hoy en día que he estado viendo la web actualizada pure color en vez del nude otros pigmentos y otros colores este en concreto creo que lo han dejado de hacer y digo anda que como los nuevos sean como el que de tururú así que este mano para abajo bueno otro pintalabios este de aquí otro labial es el letizia well 24 horas lip gloss doble color fijo y super brillo es este de aquí que veis esto lo compré en un bazar chino vale y es un pintalabios como doble no tiene vale tiene ahora os explico esto de aquí que es un color así malvita y esto es lo de arriba del pigmento os voy a enseñar como pigmenta vale esta la pigmentación es desde luego más que la otra barrita como veis aquí vale pero tampoco es un color que se vea excesivamente o sea el olor es increíble huele a chicle a golosina o sea huele que os morís me encanta y me encanta y entonces tiene os voy a explicar vale esta parte de aquí este es el pigmento es como un rosita así clarito y luego tiene esta parte es como un brillo no entonces te pones primero este y luego este y queda como fijador bueno la verdad no me gustó que queréis que os diga no me gustó por el motivo de que la marca está el letizia letizia well ya os digo el 24 horas lip gloss de 24 horas nada o sea ya empezando por ahí porque te lo pones primero que te lo pones y se te queda el labio totalmente encartonado como un cartón como si tuvieras en la boca una sensación rarísima la verdad a mí no me no me ha hecho mucho chiste no me ha gustado mucho ya os digo el color y luego le echaba el fijador encima lo único que me gusta es el olor le echaba el fijador encima y dura lo que dura o sea no dura nada dura muy poco la verdad no es un pintalabios que dure mucho o sea que no me costó muy barato en un bazar chino que más quieres un día de estos que entras y te pilla el muelle flojo porque estás con esos días de que sabemos las mujeres de las hormonas que se nos antoja todo y lo vi me compré pero tampoco me voy a arruinar porque me costó muy barato pero un fiasco total no sé si habéis utilizado pintalabios de el colorcillo es que no sé si se aprecia es que con esta cámara es complicado vale pero que no sé si habéis utilizado pintalabios de leticia well de esta marca y si os han salido bien pero vamos una caca tiene cera tiene yo no sé ni lo que lleva ni idea pero vamos que no lo volveré a comprar ni de coña vamos con más labiales chicos y chicas vamos a ver este de aquí este labial es de es el splash liquid lipstick roche al lebres liquid de la firma y unic porque hace uno como dos años o así compré el kit de unic de la firma y unic de labiales total que compré la oferta de unic me dice distribuir o clienta con descuento que tiene un lote de productos y aprovecha hace dos años y lo tengo hace un montón de tiempo este de unic vale es un pintalabios mate líquido la pigmentación es brutal extraordinaria os lo voy a enseñar vale mira lo que pigmenta en comparación con los otros estamos hablando de un producto de una calidad media alta bastante alta el olor es espectacular bueno luego ya cuando recibí hace ya tiempo este pintalabios estuve mirando los ingredientes los componentes todo cien por cien natural no te están en anima en animales perdón sin parabenos y nada o sea es en cuanto a los componentes son de muy alta calidad lo que es el pintalabios en sí es una monería como veis vale y este color os digo cuál es es el a ver que no veo me voy a tener que poner las gafas por dios se sentimental de yunic splash liquid lipstick roche que ya os digo que si encuentro el link os lo dejo aquí abajo por si lo queréis comprar tanto este como el de oriflame lo venden a través de distribuidoras independientes vale que no lo podéis o no sé si lo venden directamente en la web creo que no vale pero os dejo los links por si hubiera el mismo pintalabios o alguno parecido es lo que es el el packaging y demás es una pasada es súper bonito vale gustoso de utilizar y bueno el olor es muy bueno la durabilidad es alta pigmentación súper alta yendo por aquí por el centro y solamente te quedan las comisuras o sea que como si bebes yo me lo he puesto y me he ido a comer y demás y como a después de comer tienes que darte un retoquillo porque se te va se te queda por aquí alrededor pero no lo da dentro pero vamos pigmenta un montón es muy bonito muy favorecedor dura un pintalabios que no es que me mate el color pero considero que es de buena calidad y si volvería a comprar porque no es que si lo volvería a comprar así que recomendado bueno más labiales chicos y chicas este lo tengo hace tropocientos años es de elisabeth yorka lo compré en donde vivía antes en una droguería que esa droguería bueno ya la quitaron y ahora han puesto una tienda de seguros pero se estoy hablando de hace nueve años o sea yo no sé esto es una reliquia vale de elisabeth yorka barra de labios hidratante color 118 ya os digo que os voy a dejar por aquí abajo los links por si a alguien le interesa si conoce esta marca porque a lo mejor es que han cambiado a lo mejor siguen haciendo los mismos pintalabios pero han cambiado que os digo yo o sea la misma firma pero por supuesto a lo mejor este ni lo encontráis no entonces este de elisabeth yorka ya os digo que tiene más años que matusalén es un rosa así muy clarito nude que pigmenta a ver os voy a enseñar cómo pigmenta vale no pigmenta mucho porque es más bien con un brillito y es un rosa claro anda que menudo menudo estoy liando ya aquí sabéis qué pasa que esto mira este 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 hola que estoy liando este de aquí este luego si queréis os hago una foto de cada pintalabios os lo dejo por aquí y aparte el color y así se ve mejor vale ni fun y fa es como digo queda como un como si fuera un brillo es que no no tiene mayor misterio un rosa clarito y yo me lo suelo poner tanto este de elisabeth yorka como el otro de oriflame como para dar brillo encima de un pintalabios por ejemplo de estos secos mate para que me dé jugosidad o brillo ni fun y fa lo compré lo tengo hace nueve o diez años me lo voy poniendo de tanto en tanto pero bueno ya me queda poquito lo tengo gastadillo y ni fun y fa de esto que dice bueno lo compro y si no pues no lo compro no me ha enamorado tenemos por aquí el lucrative lip gloss de la firma unic también vale lo que es el formato es una preciosidad viene con su espejito incluido vale este en concreto es el lunar lucrative lip gloss es un lip gloss o sea lo que tiene es lo abres vale el color es no sé si se ve tiene como una purpurinita como un brillito es muy mono y yo me lo suelo poner como de brillo encima de de los labiales y queda muy bonito la textura huele súper no huele súper bien no huele a nada ya la textura es muy jugosa es un gloss de labios y no te deja la boca bien pero no pegajosa como si tuvieras caramelo y es un color así como amarronado vale este de aquí que no sé si se ve bien este tono amarrona y yo es que lo que pasa que el color no es tal cual os voy a decir porque porque como yo me hago tantas mezclas con los pintalabios el color original a veces se va un poco porque claro como me le voy a mezclar colores fijaros que esto tendría que ser el tono marrón y es rosa porque me voy a mezclar a mezclar y luego el pigmento que a lo mejor os voy a enseñar no corresponde con la realidad pero bueno para que os hagáis una idea es que es un gloss marroncito lo veis y bien me lo pongo bastante no es que me haya vuelto loca tiene un brillito una purpurinita si pudiera me lo volvería a comprar sí pero tampoco es una cosa que diga oh me muero bueno más labiales este tiene si os digo que tiene 17 años no lo creéis 17 no pero 15 13 14 si he comprado en un bazar en un bazar chino creo que fue y si peiris con cosmetics de esta marca y sin paris es el color 04 y bueno lo que es es muy bonito tiene el espejito me costó también muy barato vale tiene que una florecita supongo que seguirán haciendo esta firma de pintar labios y si paris a lo mejor él lo encontráis en cualquier tienda de chinos y demás y bueno es un rojo anaranjado tal que así es este color a ver os lo voy a enseñar para que lo veáis bien no sé si se aprecia yo creo que sí porque yo lo estoy viendo rojito anaranjado es súper favorecedor la verdad me lo he puesto muchísimo si lo volvería a comprar pigmenta muy bien y aparte dura para lo barato que me ha costado ya os digo que esto a lo mejor este color no lo encontráis porque hace ya del año de la pera pero si encontráis por ahí de esta firma y si peris cosméticos en algún bazar o algo para darle atención jc fashion sl se llama porque me ha salido muy bueno me ha durado un montón el color muy bonito pigmenta dura para lo que me ha costado vale así que una compra muy buena bueno más labiales el este es de essence este os dejo el link por aquí en la parte inferior essence beauty es un long lasting liquid matte lipstick este labial ya os hablé que para mí es uno de los mejores que he tenido sin duda en esta gama de labiales líquidos que son mates vale ya os lo recomendé en otros vídeos que os lo voy a dejar por aquí en la parte superior derecha cuando hablé de los productos de essence es un producto que lo que es él tiene una medida que me encanta porque no es ni grande ni pequeño porque esto la verdad esto es un tarugo el de yunique esto lo metes en el bolso y no veas esto ocupa un montón fijaros este es mucho más el de essence el olor es huele como a vainilla o a chocolate tiene un olor que es que enamora cosa me encantó este labial me encantó desde primera hora la esponjita aplicadora es como las demás pero es como más blandita te lo pones y es de los labiales líquidos mate que tengo uno de los que más me gustan porque cuando te lo pones no te reseca los labios dura un montón yo me lo pongo con el perfilador y luego este que es un color nude este en concreto es el long lasting liquid mate lipstick bueno aparte está enriquecido con vitaminas ingredientes 100% naturales es un producto como de alta gama por eso os decía que tengo todo tipo de labiales desde bazares hasta pintalabios de calidad pues eso más superior no bueno a ver hay labiales que valen un dineral no tengo labiales de 200 ni 300 ni 400 euros pero me refiero dentro de la gama de labiales pues eso los tengo de gama inferior de bazares y demás y luego este tipo es una pasada este si lo compro si lo volvería a comprar cunde un montón dura lo más grande durabilidad te enriquece la boca o sea me refiero que tiene vitamina e dura muchísimo dermatológicamente testado ingredientes naturales esto súper recomendado y si lo volvería a comprar vale tiene un montón de colores y debajo os dejo el link por si os interesa vale bueno más ya queda menos l'oréal parís este me compré este es el número 404 me lo compré en una rebajita de estas que había de clarelo o algo así porque quería un pintalabios color coral vale pero yo me pensaba que era es un uno de estos de larga duración y el color como veis es muy bonito color coral tiene como un brillito a no os he enseñado que lo que estoy el de ese es como que inventa el de antes a ver os lo voy a enseñar inventa muchísimo y es un color de mude así marroncito vale os lo voy a mostrar pigmenta muchísimo es este de aquí que tiende a marrón veis lo veis este de aquí este espero que se vea bien o me encanta tiene un olor que me fascina en serio bueno este de l'oréal parís vale entonces este labial eso quería un coral como veis el color y huele muy bien ni fu ni fa no huele como más sintético el otro claro se nota que es más natural tiene otra textura y demás este no me costó eso lo compré en una oferta de clarell creo que fue y bien me lo pongo y me gusta me dura bastante no tiene alta durabilidad como puede tener por ejemplo este de aquí de essence beauty por ejemplo no o el de unique que dura muchísimo más pero dura bastante y bueno muy gracioso porque tiene doble aplicador tiene este y luego por aquí tiene como esta barrita blanca que esto es como un fijador o sea primero te pintas y luego te echas esto y como que te lo fija y sí que es verdad que dura bastante pero como todos nos voy a engañar vale cuando pasa un rato bebés o lo que sea te tienes que retocar porque te queda lo de afuera pero esto de aquí pues se te va quitando lógicamente con el uso vale el color me gusta bastante queda más bien brillosito os voy a enseñar como pigmenta tengo aquí una emborronada en los brazos que parece una india pigmenta bastante es un coral así como amarronado rosadito mira lo veis espero que se vea lo veis este de aquí este tono vale más o menos y ya os digo que muy bien muy bien muy bien es este color fijaros que pigmenta bastante y bueno me ha parecido calidad precio bastante buena lo volvería a comprar pues sí porque no pero vamos que a mí me duran los pintalabios madre mía los pintalabios me entierran a mí me duran un montón bueno ya quedan sólo tres no os vayáis por favor que vídeo más largo no llevo ya aquí bueno espero que os ayuden decisiones de compra y conocer productos labiales etcétera bueno los power lips fluid de no es que tengo un vídeo entero dedicado a estos labiales que os lo dejo aquí en la parte superior sino aquí abajo y así os entretenéis cuando veáis este vídeo vale si queréis ver más vídeos es el power lips fluid esto dura lo más grande del mundo lo tengo en dos tonos lo compré en tres el otro lo regalé porque era un rojo putón que me lo puse parecía yo que vale y entonces me compré estos tonos que tenían que haberme con esto dura lo más grande del mundo pigmenta lo más grande y tengo dos tonos tengo el ruler que es este de aquí que es un color como vino a ver me voy a pintar aquí para que lo veáis mira como pigmenta o sea esto es la caña de españa dura muchísimo aguanta besos de todo beber y no se os quita se os quita lo típico de estos labiales por dentro se va quitando pero que dura un montón un montón y ahora este tono vale que también pigmenta lo más grande del mundo fijaros este de aquí vale es este queda muy bonito reseca un poco como todos estos labiales líquidos mate con un poquito te va a cundir un montón yo los tengo hace tres o cuatro años debajo os dejo los links y son muy bonitos los dos tonos este me lo pongo más para por ejemplo para la noche para fiestas así especiales y este más para diario para diario pero este me lo mezclo por ejemplo con uno de estos de brillo clarito o este le meto este vale porque a mí me gusta combinar este de unique de brillo que es también en el mismo tono marrón y entonces se ve la boca más jugosa porque yo tengo el labio muy fino vale los labios súper finos y pequeños y entonces siempre si le meto un gloss o un brillo me hace como como más volumen en los labios que es lo que yo intento conseguir entonces bueno súper recomendados y si los volvería a comprar esto si lo compráis madre mía esto dura porque pigmenta pero un montón y luego por último también de la firma no skin os voy a hablar de este bálsamo labial que lo que hace que también lo subí en un vídeo hablando de los productos de no skin vale que lo que hace es que es un bálsamo te lo pones voluminizador te lo pones te notas un picorcito y al rato te los labios entonces está muy bien ponértelo primero exfoliarte un poquito los labios no te lo pones y te pones luego un pintalabios encima y sí que es verdad que da volumen de labios este de no skin es un color rosa esto no tiene casi color vale no sé si se aprecia me lo acabo de poner y ya os digo que huele muy bien es todo natural ingredientes de alta calidad tanto la línea no skin como yunic como essence ojo que eso es canela en rama o sea son productos de alta gama mira mucho que no estén testados en animales 100% naturales dermatológicamente claro no podemos comparar la calidad de un pintalabios de estos con la calidad está de leticia huel de los bazares chinos que eso te deja la boca que parece un estropajo o esto de aquí se nota o sea calidad precio y productos que dices pago gustosamente porque sé que son fórmulas enriquecidas que me estoy poniendo vitaminas o que no están testados en animales o que son naturales por ejemplo personas que son delicadas de piel y yo os digo me gusta mucho si funciona tienes que ser constante es el pink tingue sabes como un brillito así rosita clarito y sí que te hace lo que es la el labio con más volumen pero ya os digo que esto tienes que ser constante vale pero si funciona conclusión pues que en la viña del señor hay de todo hay labiales de todo tipo que cada uno elija en función de su tono de piel el labial que mejor le venga porque luego también dicen bueno es que hay labiales que favorecen a las morenas a las rubias piel azulada piel tal los tonos marrones los rosas no porque eso es muy relativo vale yo os he dado mi opinión sincera de los labiales que yo tengo como veis no tengo muchos labiales porque ya os digo que yo soy muy como se dice minimalista o simplista no me gusta la complicadera y he ido acumulando porque he ido comprando porque he hecho reviews o a lo mejor me he hecho clienta con descuento y me han mandado un lote y los tengo ahí pero no me gusta acumular labiales la verdad y luego una sorpresa grata pues este de easy parties cosmetics que esto yo creo que en los bazares chinos o en cualquier sitio lo podéis comprar bueno bonito barato yo creo que no me llegó ni a los dos euros madre mía los años que hace que lo tengo pigmenta súper bien y el color súper bonito vale esto ha sido un sorpresón los demás pues ya se sabe si es un labial caro los hay de 9 10 15 20 30 50 euros lógicamente los componentes son de mayor calidad pero la cosa es que a ti te gusten y te sientas cómoda con ese labial te sientas bien y digas pues mira hoy estoy de caída me pinto el labio aunque sea y estoy como más animada no verdad así que nada esos son mis labiales como digo abajo os dejo los links de todos o si os interesa más información o incluso comprar alguno los de essence los podéis comprar con descuento dejo abajo el código descuento el cupón descuento y los de no skin también vale con un código descuento lo dejo abajo tanto de una página como de otra os apuntáis y ponéis ahí si tenéis cualquier duda os voy a dejar mi facebook de ángeles mari por cierto os pido por favor apoyarme en mi página de fans de facebook del canal de ángeles mari le das un like que quiero llegar cuanto antes a los 10 mil vale para poder hacer ahí vídeos y cosas así que os pido que por favor me apoyéis con un like en el canal de ángeles mari y nada si te gusta mi canal pues ya sabes suscríbete dale like me podéis dejar vuestros comentarios espero que os haya gustado el vídeo que os haya ayudado a tomar decisiones de compra o si por ejemplo habéis descubierto algún labial que no conocíais y gracias a mi vídeo pues lo conocéis y a lo mejor os os encanta o labiales que dices voy a comprar pero oye me han dicho que la reseña como que no es muy buena no como estos de oriflame que este a mí no la verdad y lo he visto y vale 9 euros ahora y en fin caca de la vaca y el de leticia well esto en los bazar ni lo compréis si lo veis por ahí en un bazar chino de verdad horrible 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 así que nada esto es mi vídeo de hoy que muchísimas gracias a todos a los nuevos suscriptores a los antiguos ya sabes debajo los links a tengo un canal de cocina la cocina de la mamá donde te puedes suscribir y ahí estoy subiendo siempre recetas sanas saludables fáciles para todo el mundo suscríbete al canal de cocina debajo tienes los links que muchísimas gracias un saludo no me enrollo más que si no me dura el vídeo una eternidad nos vemos siguiente vídeo y en mi página de facebook apóyame con un like chao chao